Las fiestas de la Virgen de Carmen, el oro y la minería, donde van a ver juegos callejeros, encuentros deportivos, hablado precarnaval de la gigantona, como es el carnaval de la gigantona, como es el desfile de las diferentes carrozas. Estamos invitando a todo el pueblo segoviano, a todos aquellos segovianos que vienen a Medellín, que traigan sus amigos, que vengan con su gente de otra parte para que se hagan presente y disfruten de estas fiestas, tradicionales del pueblo segoviano, a número 64, quedan cordialmente todos invitados. El 21 de julio vamos a tener para todo el pueblo segoviano la cuarta versión del precarnaval de la gigantona. Quisimos incluirle a las fiestas el precarnaval con el fin de agrupar a aquellas personas que siempre los domingos en la gigantona, en el canal de la gigantona, que no participan de él y que no salen a disfrutar mirando, observando este carnaval para que el día sábado salgan con sus niños, sus abuelas, sus tías. Un desfile de comparsas, de sanqueros, de música, de payasos, de teatreros. Es para el 21 de este mes, los estamos invitando a todo el pueblo para que salgan las calles y de este tradicional y hermoso desfile. Un desfile que va a tener un recorrido desde el diocesano, la calle Sucre, subimos el atrio de la iglesia, calle Real, calle Junín, calle de la Casa de la Justicia, la 70, el Palo. Llegamos acá al parque principal y ahí seguimos con las diferentes actividades en la tarima, con unas comparsas que traemos de la ciudad de Medellín, donde vamos a tener la presentación de las garotas, donde vamos a tener la presencia de la comunidad gay, el bus real de Medellín, donde traen la reina gay, la vamos a presentar ahí, donde la amiga chusquina va a hacer unos números de baile en la tarima. Vamos a tener toda la presentación de las diferentes papalleras y chirimías que tenemos en nuestra población. Dicho, vamos a tener una compañía y una presencia de participación en este evento de todas las instituciones educativas de nuestro pueblo. El elenco de la Casa de la Cultura, van las chicas de ambiente con sus respectivos vestieres. Para todo el pueblo segoviano queremos invitarlos a que se sumen, salgan a las calles para que disfruten de este hermoso precarnaval de la gigantona. Acuérdense, para el 22 de este año, el mejor espectáculo de las fiestas del oro y la virgen y la minería, como es el carnaval de la gigantona. Quedan cordialmente invitados para que el día 22 nos acompañen a las 9 de la mañana para que empecemos el mejor carnaval del mundo, desde el cementerio con el recorrido tradicional. Disfrutemos de todo un ambiente sano y de respeto. Para el precarnaval solamente en este se va a permitir lo que es espuma, lo que es aleluya, lo que es papeles. No se permite tirar moresco, ni maicena, ni agua. En el carnaval de la gigantona solamente vamos a permitir y les pedimos el favor muy encarecida, de todo corazón, en sus conciencias que le quede, que en este carnaval no se permite nada más y traigamos lo que es el moresco, lo que es el agua y la maicena. Más le asumamos la alegría, el ambiente y los abrazos y los besos entre todos nosotros. Un ambiente sano con mucho respeto. Vamos a prohibir, está prohibido y le queremos también de todo corazón pedirles el favor, que en el carnaval de la gigantona no nos dañemos las camisetas, no rasguemos las camisetas que eso está causando problemas entre todos los participantes, le rasguen las camisetas a la gente, se la dañan y luego se la tiran en las caras. También cuando el moresco se nos acabe, ese tarrito que queda, no se lo tiremos a la gente en la cara, ni en la cabeza, ni se lo tiremos a nadie. Pongámoslo a un ladito donde vamos en acera, que después vienen otras personas recogiendo. Tampoco nos permitimos ni huevos, ni melaza, ni pintura, ni otros objetos, ni armas en el carnaval. Entonces, todo encarecidamente, moresco, maicena y agua, ambiente y alegría, abrazos y besos. Fuera la melaza, las armas, rañar las camisas, tirar los tarros y las camisas a la gente en la cara o en la cabeza. Entonces, con mucha cultura participemos y con mucha alegría y con mucho respeto y que sea un ambiente sano en este carnaval de la gigantona y en el precarnaval. ¡Opal! Oye, 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 oye!